Muchos de ustedes lo han escuchado, o quizás lo han dicho, cuando están bajo un cielo estrellado, mirando el cielo con una persona al lado, quizás en forma romántica, le dicen ¿Ves esa estrella que está titilando? Debido a la distancia, quizás esa estrella ya no exista. ¿Será esto verdad? ¿Las estrellas que vemos están vivas o están muertas? Te invito a descubrirlo aquí en Astro Vlog. Antes de comenzar quería contarles algo, porque ustedes han dado cuenta que a veces me demoro un poco en subir videos, y eso es porque, claro, entre hacer guión, grabar, editar y el trabajo que tiene uno a veces es difícil. Y por eso quiero copiarle directamente a Charlie Labs lo que está haciendo, que es generar videos hablando a cámara sobre temas que él maneja para publicar más rápido. Eso es lo que quiero hacer. Quiero comprometerme... ¡Ay, no sé por qué lo estoy haciendo! Quiero comprometerme a subir dos videos semanales. Algunos de ellos serán como este formato, hablando a cámara, y a veces tendré algunos videos bastante más producidos. Veremos cómo me resulta cuánto duro. Bueno, ahora entremos en materia. Ustedes saben que la luz viaja a una velocidad finita, de 300.000 kilómetros por segundo. Eso hace que en astronomía se pueda definir una unidad llamada el año luz, que equivale a la distancia recorrida por la luz durante un año. El año luz es distancia, no es tiempo. Eso quiere decir, por ejemplo, si estamos viendo a Alpha Centauri, que es la estrella más cercana, a cuatro años luz de distancia, estamos viendo la luz que salió de esa estrella hace cuatro años. O sea, la vemos cuatro años en el pasado. De hecho, la luna la vemos un segundo en el pasado, pero un segundo no es nada, así que no hay diferencia. ¿O sí? Y mientras más lejos miramos, como la luz se demora en llegar a nosotros, estamos viendo más atrás en el tiempo. Y desde aquí es cuando nace la pregunta. ¿Estarán muertas las estrellas que vemos en la noche? ¿Estarán tan lejos que su luz ha viajado durante tanto tiempo que cuando nos llega esa estrella ya dejó de existir? Para poder ver esto necesitamos analizar dos cosas. Primero, ¿cuánto vive una estrella? Y segundo, ¿a qué distancia están las estrellas que nosotros vemos? Una vez que hagamos eso, vamos a poder responder claramente esta pregunta. Primera parte, ¿cuánto vive una estrella? Nosotros sabemos que existen muchos tipos de estrellas. Las estrellas nacen, viven y mueren. Y podemos dividirlas en antes de que entre la secuencia principal, durante la secuencia principal y cuando dejan la secuencia principal. La secuencia principal es cuando la estrella está transformando hidrógeno en helio, que es el combustible que hace que las estrellas brillen. Y el parámetro que define la vida de una estrella es su masa. Mientras más masa, menos viven. Porque claro, para poder generar esa tremenda energía que generan, necesitan quemar muchísimo combustible, aunque tienen más, viven menos. ¿Se entiende? Las estrellas más masivas que nosotros encontramos son las estrellas de tipo O. Sí, lo sé, no es un buen nombre, en la astronomía no hay muy buenos nombres. Y si quieren otro día, hablamos de la clasificación espectral. En otro video, no aquí. Estas son estrellas gigantes azules, muy grandes, con temperaturas que superan los 30.000 Kelvin y con tamaños que llegan a más de un millón de veces el tamaño del Sol. Ahora, las estrellas de tipo O son estrellas muy raras. Representan el 0,00003% de las estrellas en secuencia principal. Pero como son muy brillantes, se pueden ver. Pero son muy escasas, son raras. Pero hay, poquitas. Entonces, las estrellas más masivas, o sea, las que viven menos, son las estrellas de tipo O. Y dentro de la clasificación espectral de tipo O, hay varios números. Y las que son más masivas y viven aún menos, son las estrellas de tipo O2. Así se llaman, O2. Estas estrellas pasan menos de un millón de años en la secuencia principal. Y una vez que se les acaba el hidrógeno, comienzan su proceso de agonía, que puede durar hasta 3 millones de años. Por lo tanto, si sacamos cuentas, más o menos, una vez formada esta estrella, va a vivir alrededor de 4 millones de años. Para tener una comparación, por ejemplo, una estrella tipo Sol, en secuencia principal, vive más o menos 10.000 millones de años. O sea, miles de millones de años. El universo tiene 13.800 millones de años. Y bueno, en general, cuando muere una estrella, salvo las de tipo O2 y algunas supermasivas, terminan en una etapa que se llama etapa de gigante roja, donde se agrandan y se genera una estrella aún más grande, con menor temperatura, y se vuelve de color rojo. En algún futuro haré un video sobre el color de las estrellas. Si te gustaría eso, dale like. Y bueno, avancemos. Ya sabemos cuánto vive una estrella. Ahora analicemos qué tan lejos vemos nosotros en el espacio. Cuando estamos en una noche oscura, sin luna, lejos de la contaminación lumínica, nosotros podemos llegar a ver hasta magnitud 6. Sí, voy a hacer otro video hablando de la escala de magnitudes. Pero eso significa que nosotros vamos a ver alrededor de 9.000 estrellas. Bueno, si no me crees, anda, sal y cuéntalas. De estas 9.000 estrellas que nosotros podemos ver en una noche tremendamente oscura, nos vamos a dar cuenta que lo que estamos viendo es básicamente un radio en torno al sistema solar de unos 1.500 años luz. Si empezamos a tener buena vista y saber dónde mirar, podríamos llegar a ver hasta 8.000 años luz de distancia. En estrellas. No más que eso. Y sí, algunos podrían decir que vemos más lejos porque hay cúmulos, nebulosas y galaxias. Pero estoy hablando en estrellas. En estrellas, lo más lejos que podemos llegar a ver a simple vista es 8.000 años luz de distancia. Entonces, sabiendo la vida de una estrella y la distancia que nosotros vemos en una noche estrellada, podemos sacar nuestra conclusión. Y bueno, si es que de verdad queremos estar seguros que una estrella que estamos viendo está 100% muerta, tenemos que mirar estrellas más allá de 4.000.000 de años luz de distancia, que es lo menos que vive una estrella. Pero claro, 4.000.000 de años luz de distancia estamos fuera de la Vía Láctea, porque nuestra galaxia tiene 100.000 años luz de diámetro. Claro, si miramos otras galaxias y vemos estrellas tipo O2 en otras galaxias, podríamos decir que esas estrellas están muertas, pero eso se hace solamente por telescopio, no a simple vista. Entonces, para que una estrella de las que observamos esté muerta, tenemos que ver una estrella a menos de 8.000 años luz de distancia y que le queden menos de 8.000 años de vida. Pero claro, una vez que la estrella termina la etapa de secuencia principal y pasa gigante roja, se demora millones de años en morir. Yo te puedo decir a ciencia cierta que todas, absolutamente todas las estrellas que nosotros vemos en una noche estrellada y que no son de color rojo, están vivas, completamente vivas, porque están aquí en nuestro vecindario estelar. Y para el caso de las gigantes rojas como Aldebaran, Antares o Eta Carinae, si bien ya están en su proceso de agonía, este proceso puede demorar millones de años. Quizás, tal vez, con muy baja probabilidad, una de esas estrellas gigante roja ya terminó su vida y todavía está viajando su último rayito de luz. Pero es muy poco probable, aunque no es imposible. Por lo tanto, si alguna vez le dijiste a alguien que esas estrellas que nosotros vemos podrían estar muertas, te equivocaste, es falso. Así que bueno, este es el nuevo formato que quiero estar probando, hablándole a cámara, contándoles algún tema astronómico interesante. Déjame en los comentarios si es que te gustó, dale like y también compártelo, porque eso ayuda que este conocimiento llegue a más personas. También te quiero contar que estoy haciendo algo muy interesante en Instagram, para que vayas a seguirme. Estoy haciendo los astrodatos, datos astronómicos todos los días. No sé cuánto dura este desafío de publicar dos videos a la semana. Y si me atraso, no importa, pero voy a tratar de mantenerlo lo más posible. Muchas gracias, Charlie, por plantear este desafío. Veamos si resulta. Nos vemos en el siguiente video. Adiós, astromonos.